Música 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 Yo quiero un jardín infinito con un fondo de montaña Para cantarte al oído, ser tuyo tela de araña Para perderme en tu boca No te veo aparecer, por fin he traído lo que estaba buscando Único latino que te haga enloquecer Sube Turn on the light, turn on the light You'll see how I am Tell me a light, tell me a light You'll see what I think about Jada, jada, jada Jada, jada disfraces, demasiado ruido y pocas nueces, demasiadas entrevistas, demasiada cara a la autopista, demasiada roca. But till less two dollars, I ain't gonna lose, till less two dollars, I ain't gonna lose, I'm gone to my best friend, welcome to the jukeboard. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.